Hola, en este vídeo vamos a ver cómo encontrar el enlace de suscripción RSS de diversas webs. Aquí tenemos una de Enrique Danz, un blogger español muy conocido, y aquí vemos el enlace RSS, si lo pinchamos veis que sale el feed, que este navegador no es capaz de interpretarlo, ya copiamos esto y lo pegamos, esta url, esta dirección, y la pegamos en nuestro cliente RSS o en nuestro cliente de correo, en el que sea. Vamos a ver por ejemplo un periódico como El Mundo, viene esto normalmente al final de toda la portada, pues tendremos aquí abajo un enlace de RSS, en este caso no está con el naranja típico, y aquí tenéis todos los RSS, la portada, España, internacional, para distintas formas de suscribirse, vale, pues con, esto era para google reader, esta es para my yahoo, esta es para netviles, están adaptadas, vale, en función del cliente que utilicemos, o esta directamente es el RSS como tal, que hemos visto antes. En el país, lo mismo, abajo del todo, aquí está más escondido, en la portada, pues encontramos aquí RSS que nos va a llevar a lo mismo, nos va a llevar a una página donde están todas sus ediciones, los titulares, etcétera, en función de a lo que queramos suscribirnos. ¿Qué pasa que no lo encontramos? Pues es muy fácil, podemos poner por ejemplo el mundo RSS, y aquí volvemos a lo mismo.